Música Ven, 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 ya la fiesta va a empezar Ven, 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 ya el niño Dios hay que cantar Con amor cantemos todos a Jesús En Belén, en un peste vea de nacer Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca más Don Dildo, se llega a panas de picar Don Dildo, el del divino va a llegar Ven, 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 la noche buena celebrar Ven, 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 el niño Dios hay que nacer Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca Ven, 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 ya la fiesta va a empezar Ven, 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 al niño Dios hay que cantar Con amor cantemos todos a Jesús En Belén, en un peste vea de nacer Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna nunca más ¡Hey! Noche buena, noche de paz Noche buena, noche de paz Noche buena, noche de paz